Mierda, puse a grabar Tenías cara de ¿Cómo me mato? ¿Cómo me mato? Comando, comando Voy a cerrar esto y voy a matar mi ki Me mate O te hubiera ido tirar a la sopea O como tiene el ojo blanco Espera, ¿soy una mina? Soy una mina ¿Cuándo me fui? Sí, erí una mina Erí Scorpion El único era la polola Scorpion ¿Y cómo se llama la polola Scorpion? Oh, oh, por qué Scorpia Scorpina Scorpia No, alacrán Alacrana Iván Ay, pilo, pilo Uh, úsale tú ¿Puedes cagarme? ¿Ah? Porque eres un pelado Porque eres un cocinero pelado Eres como un carnicero Porque soy el pelado de Brazzer Soy el pelado de Brazzer Soy el pelado de Brazzer ¿Eh? Eh... Supongo restart Ah, vale, vale, vale Vale, quiere que lo haga al tiro Quiero ver cómo se ve esta weá Sí, 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 sígueme, sígueme No, no, no reinicié No lo reinicié Ah, recibo, recibo, recibo Cuando muera, cuando muera reinicia Vale, vale Sí, de hecho tení... Sí, sí, sí Tení 160 mil Pero eso es normal Quiero ver cómo se ve desde tu punto de vista Desde tu punto de vista Desde tu punto de vista ¿Cómo quería abajo todo? Vete, 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 vete Vete, 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 vete ¿Con cuál escribo acá? ¿Con la... T? No, Y No, ya lo escribí Ya lo escribí Estoy viendo, estoy viendo Quiero asomarme, pero no quiero caerme Quiero asomarme con el... O sea, hacerle zoom con el... Tranquilador Igual no estoy Me voy a caer Casi me caigo ¿Estoy todo doblado, güe? Mira, ve, como estoy abajo Y abajo están bailando trilleres en la puerta, güe Casi me caigo, güe Tírale, bulldicko ¿Me entiro? ¿Cómo te tengo la media...? ¿Cómo quedaste en la litigio de Jesucristo con el brazo abierto? Vamos a morir Te mereces un ejército con los brazos abiertos Ya Yo quedé sentado No, se pegó Cuidarte con las patas, doblás y la... Ya, 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 ya Voy a cagar arma Voy a disparar el video y mostrarme como mierda Ah, que diglo para Dale, dale, caga arma Ah, ya Impulso 101 101 Se pegó esto, creo que pasó algo Conche de tu madre Dale, hay que... Uh, el soplete, el soplete, el soplete El soplete Ah, me da munición, fuwe Me da munición de todo Tengo que bajar El zombie Vale, deja botar todo Lo que me diga Uh, bajale la vida de los zombies No me acuerdo, soy comando Uh, podí bajale la vida de los zombies para que... No me acuerdo Yo sí, 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 era... Zombie health, parece Sí, zombie... Zombie de un bajo A ver, fíjame Zombie de un bajo Heal 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 ¿Uno? Zombie de un bajo Heal 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 Enemy A ver, veamos Son y un bajo Heal 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 A ver, a ver, a ver cómo era la evolución No tampoco A ver... Tampoco... Espera, espera, déjale la vista comando Ah, pero me están dando los códigos de la E Ah, no, no quiero eso Uy, madre, me voy a caer ¿Qué pasó? No, la silla está mala, weón Casi me sacó la chucha He 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 Uy este nuevo Tú dale nomás, después yo en la misión me enseñaré Podéis mandarme estos que sabes, si me� Encentado Estoy buscando en la de este Estoy acomodando El culo con el doble jugacho así me caigo No hay una mierda No hay una mierda Esto fue esta Ya eran chats No lo traspaso GAMI FUCK YOU GAMI FUCK No fucks Chet list, hay un video de las chat list De la lista de mierda Ya, Impulse 101 No, pero el de los zombies No me voy que lo sacaron Te votaron Te votaron Me votaron, ¿en serio? Si, te votaron por estar en Italia Ah, se me olvidaba que esa gota te votaba Si así es caca ¿Cucho tu madre? Para andar haciendo caca No, negro y mierda Puto negro y mierda, hay que robar la pasta Me mato Ahí esta, SV ZOMBI Ahí esta Espérame, espérame, espérame Voy a mandar la lista ¿Dónde la podemos dejar guardar? La voy a tirar un bloc de nota, a mi siempre se me olvida la lista Si, 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 hace eso SV entonces, ZOMBI ZOMBI Espérame, espérame, ¿no termina esto? ¿Por qué esta el SEBA? No ¿Por qué no termina esto? ¿Qué? ¿Me voto el juego? Lo voto el juego Y una escopeta ¿Por qué estoy muerto? ¿Estoy muerto? ¿Por qué estoy muerto? De nuevo ¿Por qué estoy muerto? No, me mato ¿Por qué estoy muerto? ¿Estoy muerto? Jamás estoy muerto ¿Estoy muerto? Si, estoy muerto Ah Voy a tener que tirarte contra los zombies Espérame Espérame, ven acá ¿Comando kill? Nada que el sano tiene que estar en la consola, ven Si, tienes Lo sigo, lo sigo, lo sigo Lo sigo, lo sigo, lo sigo Lo sigo, lo sigo Oh, esta voz es chistosa Oh, esta voz es chistosa Oh, esta voz es chistosa Si, 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 si se laggea, se laggea muslo ¿Por qué es el PC de mierda este? Miren como se tiraban Mira como se laggeaba padre ¿Vaya acá? Ya se estaban tirando, horrible O sea, miren como ¿Quién se cayó? ¿Ya se cayó ya? Ahí está el caporale Entendete Mira, 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 mira como se cae este rey en esto Mira como se cae el rey en esto Mira como se cae el rey en esto ¿Y cómo quedó, wey? Uhhh, se rompió el estinazo Se rompió el estinazo Se rompió el estinazo Uhhh Uhhh ¿Cómo quedaste con lo bromeo? Yo se rompió el estinazo El Stray está haciendo todo Ah, perfecto Ah, pero se más, mami, todo Saluda, puh Saluda Hoy día tú eres el protagonista Pero, 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 pero ¿Saluda? Pero, pero, dime Pero, 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 dime Pero saluda, puh Tu eres el protagonista Tu eres el protagonista de este capítulo Pero, pero, pero Pero yo no tengo saludos Yo no sé qué decir Salud a nuestra gente, ¿no? No, pero explícale, primero antes, explícale Salud a nuestra gente, improvisa, yo siempre improviso ¿Por qué me molesta? Ya, le vamos a explicar Eso, primero, primero Fue una chiquitita, chiquitita en la corneta de los pastores, los que están allá escuchando Explícale, ¿qué vamos a hacer? Porque estoy explicando la gente porque estoy grabando ya ¿Por qué el Nico es el dueño del partner? Porque se apropió, me lo quitó Se lo quité Le presté la cuenta un fin de semana y me la robaron Le cambié la clave La verdad es que no, lo que pasa es que... Cambió la clave, y ahora él es dueño del canal y bueno Eso pasa, ahora le pusieron bueno de cartón sin la pregunta No sé por qué nombre más gusto le impuesto yo, Dylan te odio Y bueno... No, don Julio La cosa es que... El Nico está al poder Saluda Como siempre digo Hola, hola, hola Saluda al público que siempre te quiere Ahora está en mi canal Ahora está en mi canal y ustedes son mi jefe Oye, ¿por qué está en mi ojo? Me tienen que obedecer en todo lo que diga Correcto, correcto Como Fénix Sí, vamos para el Simón 10 y 10 Sí Sí, como el Fénix Saturnino, ese Satorne Te va a hacer un pequeño... ¿Qué quiere decir? Pues es que me quedé en blanco Ah, así Sí 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 La verdadera razón es que... oye yo lo queria es que como eres mi piranha bell o como eres mi piranha bell o como eres mi piranha bell quiero ver que tal va y vamos a grabar lo que podamos y hasta donde nos lleve con esta mierda Si se ve lag perdonen porque lo que se no da para mas bueno y la cosa que tambien no le explique si no no importa si la gente entiende la gente te ama igual y la cosa tambien que queria explicar es que yo tambien me encuentro en estos momentos en paraguay y no estoy en chilito lindo grabando no estoy hasta agosto así que los chiquillos me van a reemplazar por miento que van a subir las cosas que se les plazca así que tío Remy y papá chongo no va a estar muy a menudo pero los chicos van a subir material como siempre a ver porno siempre en el canal como a ustedes les gusta ellos van a poderse editar también así que te voy a enseñar un poquito de magia no, no puedo prometer un video diario pero voy a tratar de subir un poquito de contenido no a diario pero semanal o aunque sea al mes pero mantenga en relleno, te vaya a caer no, no me vaya a caer, ¿qué chucha? te vaya a caer, no bueno te vaya a caer ¿no tenis la bomba? ¿no trajiste una granada? te pego ¿qué bomba? no tengo el soplete y el hacha chiquitita no bro, pero baja y nos crea una granada tengo una paia ¿sí? tínalo veo, ah ya se va a caer, se va a caer si se cae wey no, no creo si se cae si es que se cae se va no, o sea que se está empujando oh oh no no yo no puedo matar a nadie de acá no casi me mato ¿por qué está en el aire? está igual, no hay que matar a alguien con la escopeta ¿como que está en el aire? Nico mira, el Seba está en el aire está en el aire el Seba está flotando el Seba está en el aire está flotando no 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 me cayó el no pero weón no no que vivo que vivo que vivo que vivo que vivo está grabado, que vivo yo no yo no yo no 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 veo en blanco y negro no 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 probablemente no mira el niño mira el niño el niño el niño el niño el niño se ve muy largo disparale murió uuuy pero es verdad eso cargar este cabrón chico ne uuuy yo decía porque querés estar los matos tan rápido de lejos creo que el niño ¿como era? con la CP y los juegos objetivos no no, al cine no es si quiere romper la reja pero weón estoy en uno no, caqué caqué no, suéltame caqué mira la munición que copiaste ¿es Johnny? y eso fue el video cabros espero que les haya gustado suscríbanse y sigan viendo muchas gracias muchas gracias y sigan viendo sigamos conexión de problemas conexión ya ay bueno vamos a cagar por ti que juego se cayó yo les dije que se iban a caer y se cayeron tú me empujaste ya yo quiero una chota no, tú te caíste no, está grabado vos te tiraste solo y manchá viviste yo tengo evidencia yo tengo evidencia en video si, está grabado que tú te caíste tengo que probar el video acá por... por que le caíste solo por... vamos a ver lo que opina la gente ok ok y to' es malo que se puso a volar jajajaja a ver creo que es que yo creo una escopeta quiero una escopeta quiero una escopeta quiero una escopeta Es que estaba en buenazo. Ahí tengo una escopeta. Ya, avancemos. No, soy el único. Dame munición. Ah, me tiene que tener su arma. Que el cebo no rompa, que no rompa. Puta la huella. Dame tu arma. Ah, no, tú tenés escopeta. Bota la escopeta, bota la escopeta. No, bota, si se usa las mismas. Eso, eso, eso. A ellos me sirven. Y tú te recargás y no más tu busco renamos. No, bota, bota. Ah, no, uso de las negras. Me está igual de usar balas negras. Usa balas negras. No, 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 no. Lo voy a pasar la escopeta y pesqué esas balas. ¿Cómo era? Uno. Mantén el uno y ahí sí que le interese en el arma. Vale, vale. Ahí, pesqué esas balas verdes. Y me voy a poner otra arma. No, de hecho pasa en tu arma misma para poner esto en las balas. Tengo lag, buen. No, ya. Acá yo me detengo. Depende si tú grabas. Sí, sí, estoy grabando. A mí se me está laggeando también. Sí, sí, sí. Un paráctil termine, buen. ¿Esa es la que vas a ocupar? Tengo, espérate, sí, tengo otra. Es poco de color ese. Una de balas blancas, qué chucha. ¿Cuándo cambiaron todas las balas? Esto es como un mosquete. ¿Cuál va a ocupar ese o el mosquete? El mosquete. Pero como la escopeta que te pasé y pescáis las balas verdes, la rescató, ¿no? A ver, te voy a dar las balas de esta arma. Puta, que ribando ha chido el chiste o... ¿Cuál escopí? Toma, esta arma que tengo yo, te la voy a tirar. Tiene otra es tuya. Oye. Entre el arma, que es una Winchester 1892 y están las balas. Son las negras. Lleando va a tener lag de... Ya, vamos, vamos, vamos. Podría haber sido así. Sí, tengo la de internet. Vale, pues. Sí, sí, sí. Si tú tenías la de internet, tengo la de... Que tengo la de PC. Avancemos lo que pueda uno más. Dale. No sé si estoy cambiando o corriendo. Tengo la de internet. Yo estoy saltando infinitamente en la misma entrada del cine. Y sale un Will Smith que dice The Walking Dead. Ah, The Living Dead. Escucha. Hay que romper la... Uy, como se me bubeó la mano. Hay que romper la... Me bubeó la mano recargando. Hay que romper la puerta ahí al fondo. No, te ha quedado todo tu celu, vos. No, espías, loco. Ah, ya, dale, vamos. Vamos. No. Entre que más cosas lleváis, estáis más pesados. Avancemos. Busco el camino hacia el... Con la puerta y los bolsillos llenos, no puedo. Siempre se me olvidó lo que es basement, wey. Oh, que estoy avanzando de una manera. Sótano, eso, wey. Basement es sótano. Con la F. Pero tenía una... Una... Me he pillado por la puerta, en serio. ¿Cómo se llama esto? Me he pillado por la puerta. Mira cómo me laggeo, papi. Ayuda. ¿Puede? Espérate. Espérate, espérate, espérate. Que este juego es de mierda. No, que hay que subir. Mira cómo me laggeo. Mira cómo me laggeo, papi. No. Mira, que había esta escopeta, wey. Aaaaah. ¿Es zombie? No, no, que estoy disparando para ver dónde yo ya estoy yendo. Me callo en zombie. No, 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 no. Oh, oh, oh. ¡Vuelve la mano, vuelve 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 la mano! No, pero ahí, sale la vuelta. Jorgers Mani. Jorgers Mani. ¿Vieron la línea, hoy? No, la línea no la de seguras correcta. Las canciones de la venta llena son cobre. Sí, son cobre porque tú lo hiciste. Vienen seis carámenes. Las que son... Vienen seis carámenes con cobre y recorre. Ahí había que poner la bomba, eso. Oh, tengo una cosa de gas. Si pasa le disparo. Tengo la bomba. No, no le disparé, güey. Mira que al G-Box ya vimos lo que le pasó. Ya vimos lo que le pasó al G-Box. Ya vimos lo que le pasó a la vez pasada al G-Box. Pero, güey. ¿Qué está haciendo este güeyón? No pasa nada. Vamos a salir todos. ¿No pasa nada? ¿Pero para dónde? No veo nada. Voy a ir yo con el encendedor para ver si les puedo alumbrar algo. ¿Dónde está la escalera? Quédate abajo, hay que buscar una escalera. Joder, estoy... Ahí está. No va a reventar, no va a reventar hasta que toque la puerta. Estoy disparando a la que puedan ver algo. Ahí está la puerta, ahí está la puerta. ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! Me quedan 69 balas, no digo nada. Fuego, amigo. Procede hacia el bar y encuentra la llave. ¿El bar de Camila? ¿El bar de Camila? ¿Pero loco? Hay que ir al café de Camila, parece. Ah, café, ahí está la hueá. En ese café toma... Va todo. ¡Uy! Salió una cara que me asustó. ¡Ahí ven! Toma el tela, muerde el vilón. Un saludo para la Camila. Solo para la Camila. Le doy al café. Al suculento. No va a abrir muerte dentro. Solo con la hermina. No va a abrir acá, ¿verdad? ¡Pero el Ceba mata todo! No me dejas ni uno. Avancemoslo... Ahora se recupera un poquito del... ¡Uy! Esta vez si morimos los tres, se acaba esta hueá. Aunque dure 6 minutos. Aunque dure 6 minutos. Aunque dure 6 minutos. No sé si me imagino, así que... Aunque dure yo 24 horas. ¡Holcho tu madre! Ah, espérate, no será el soplete. Ah, la llave. No, 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 la llave, la llave. Está debajo de la escena donde estamos bajando. Debajo de la escena donde estamos bajando. Tengo el soplete. No, no, debajo de la escena. ¿Veis algo? ¿Cómo yo me acuerdo que esta acá? Mmm, no. No, que cambia. Es random. Es random. Es aleatorio. ¿Dónde? 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 Aquí hay que hablar todo. ¿Dónde? ¿Lo han contado? Tonto huevón, era una llave inglesa esa huevada imbécil de mierda. ¿Qué lo han encontrado? ¿Qué lo han encontrado? Están poniendo por la mesa cada rato volviendo pichucha y era la llave inglesa. A ver, por acá tiene que haber una. No sé si se va a ver fluido o se va a ver el la. ¿Alguien me teca tieta? Ahí me trae tieta. ¡Ah! ¡LA TENGO! ¡LA TENGO! ¡LA TENGO! ¡LA TENGO! ¡LA TENGO! ¡LA TENGO! ¡LEN ABRIR LA PUERTA. ¡O vendedor! ¿Dónde está? Ya. ¡O vendedor! ¡Ó urfano! ¡O vendedor! ¡Abran el horno! Sus hornos a la cresta. ¿Lo sale? No se, se pone sola y después sale solo No abre Depende, no se que chucha ¿Cuándo maté a cuatro? ¿Qué son los Sprinklers? Vamos al café Camila, los Sprinklers son las trampas de primavera No, los Sprinklers, manténla hace ¿Por qué sacaste a los Sprinklers? Son los Sprinklers, tú sabes ¿Y mi arma? La voto Mi arma Apeta la Q ¿Dónde está mejor? Apeta la Q Bien Ah, ahí está la winch Ahí la tengo, la venta ¿Y dónde quedan esas feas? No me acuerdo Una de las que jugamos hasta ahora cerrada hace tiempo ¿Café Camila? ¿Dónde el café Camila? ¿Qué su madre? ¿Café Camila? ¿Dónde el café Camila? ¿Dónde el café Camila? ¿Qué fe? ¿Dónde se van a ver si el resto no juegas? Uy, yo tengo un lápiz para nadie que te encarre, pues Bueno, no he visto cómo se me ve el juego, bueno Ya van a seguir, está todavía jugando ¿Café Camila? ¿Qué hueá? 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 Bueno el café de Camila ¿Qué hueá? Dispara, dispara Yo estoy disparando yo para alumbrar un poco Ahí está ¡Oh! ¡Hay un negro! Porque el Seba mata a todos, weón ¿Sabes cómo se pasa el primer zombie recente? No he podido entrenar un Winchester con ningún zombie porque no se mata Tenía que prenderle a... Con Chutamati ¿Qué frase? Una esfera Me asusté ¿Qué hueá? ¿Un botiquín? ¿Un botiquín? ¿Un botiquín? Sí Hay que prender la... La... Esa mierda No voy a necesitar porque el Seba está matando a todos Seba está matando a todos y nadie me toca ¡Ah! ¡Dico! 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 Ahora, la escalera No he pillado la escalera Gracias, fue ti La electrical Ahora, la baranda Ahora, ahora, ahora Au будто, anda No, 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 no. Me despuquiaste me me pulgaste que ventilador mas grande hay que no es o si por aca por que no? por aca por aca se ve nooo noo no aca no es por aca atrás mio behind me behind me hay que ir al supermercado hay que ir al supermercado me quedan 9 cartuchos hay que prender la encender la alarma a mi no me conocen porque nunca he ido aca aca esa agua de ahi como eso tico que? no que yo no voy al si se lo pretexto no algo yo voy al mercado único cuando se lo aprobaste? bueno tu fuiste el líder con nosotros si pero se fue cuando lo que haces fue algo yo voy al mercado único voy a andar aca voy a andar aca aca hay una puerta ven aca una disparo esperate creo que me acorde hay que hacer algo ahi aca no hay donde hay un código esperate no me voy que hay una salida libre por alla ya podemos salir ya se acabo el todo ya podemos salir hay que salir por la ventana aqui hier hay que ir hay que ir no hay que ir no hay que ir por la ventana? por la ventana? no hay que ir está arriba? por la ventana pero donde donde? sale a la calle ¿Pero qué se hacía allá? En el super ¿Pero por qué está allá? ¿Pero se hacía? No, 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 no... ¿Por qué acá? No, 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 no es acá O sea, no hay ahí Código, hay que buscar algo de la oficina ¿Qué fue eso? Es que como salí, me salió siguiente objetivo Ah, tu... Ahora funcionó la maldita reja A ver, ve si es... Ah, ahora hay que colocar un código Sí Hay que colocar un código Ay, ¿qué crees que está? Prueba con 18.54 ¿Se abrió? No Hay que buscar otro Prueba con... Está escrito por una parte del código ¿Noventa y dos cuarenta y siete? En una oficina La tan linda Ya, no ves tampoco... Sí, parece que es aérea No, tampoco ahí me dice Son tres, ¿habés papel? No, estoy seguro que no hay... No hay dos cuarenta y siete No hay dos cuarenta y siete ¿Ese creo que no hay esa ya? Ah, pero ya no hay dos cuarenta y siete ¿Ese creo que no hay esa ya? Estás preguntando y no hay esa ya, ¿verdad? Noventa y dos cuarenta y siete Tiene que ser ese Tiene que ser ese No... 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 que yo creo De primero era 18.54 O 78.54 ¿Quién se entiende? Viene tú un ahí No me déjole ¿Ese fue un llamado José en los primeros y yo? no entiendo por el presidente jose jose la que como él y si es un tipo de durión de noventa y no puede pasar de abajo como de él no entiendo por decir A ver, déjame recurrir a mi amigo. Por ende, debería ser. Listo, nos vamos. ¿Cuál era, eh? ¿Aquí qué hay que hacer aquí? No sé si se saca de ese juego. ¿Qué dice? De internet. Dice adentro, la oficina de los... ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó, qué pasó? Viene el train. ¿Qué pasó? Tiene un cuadro, ¿qué tengo? Es que como el Sebas no se ve la textura por alguna razón, ve el tren todo morado. Vamos, si llegamos ya ganamos. El tren borado. Me hizo cagar por weón. Vamos, vamos sobre el... Hay que volver a la calle. Y me dejaron adentro. No, ábrenme. El carnicero debe seguir en la... O sea, te voy a morir. Está bien naranjo. ¿Cómo quieres que le coge? No tengo nada. ¿Estás jugándole por D o no? ¿Estás jugándole por D o no? Tanto, weón. ¿Tú no es por D, weón? Vamos jugándole por D, que chuncha. Pero se viene. No, se me buggeó la pantalla. Se me buggeó la pantalla. Me sale el círculo de los ítems. ¿Dónde? No creo que estaba para allá. ¿No puedo cerrar el círculo de los ítems? ¿Dónde está el tanque? No, se me buggeó la pantalla del círculo de los ítems. ¿Dónde está el tanque? Creo. Vamos, vamos, vamos. Yo me acuerdo que había una escalera gigante. Si, ahí está la escalera. Hay que ir por la escalera. Con el H se ponen las manos y corren más rápido. Vamos, 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 vamos. La puta venga a vos, te pongo un combo. De hecho, ahora ya puedo correr más rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Métanse, métanse, métanse. ¡Vamooo! ¿Y ahora qué? Vamos Chile. Vamos Colo. No, 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 no. Ahora se cae en tu. No, así se va a cerrar solo. Se tiene que cerrar solo. ¡Vamooo! Me quifío. Me quifío. Me quifío. Me quifío. Me quifío. eso de ya se cuadrada ya que parece? no esta ahora que? apretes de acá que te acuesto que la animacion va a ser terriblemente? se que me acuerdo de la animacion de la vez que el trick culiao se quedaba parado nos vamos no te acuerdas cuando una vez tres nos dejo? invertimos en la misión oye pero cuando termina esto ya me enoje caleta wey ha sido extraida y si eso fue todo mira mira el tren paro desapareci y eso fue todo y paro el tren y eso fue todo y eso fue todo no se las recomiendo y eso fue todo y eso fue todo el mapa esa fue la gran misión que todos ehh Broadway si Broadway con eso yo digo adios medio sueño me estoy tocando la cara me estoy tocando la cara que mierda no desapareci ya tomare foto adios me estoy tocando la cara me estoy tocando la cara no sigo no sigo no sigo no sigo no sigo esto fue todo y y y y y Gracias por ver el video.